Hay un trastorno, hay una enfermedad, en realidad se considera una enfermedad mental porque hay una intensa obsesión que la lleva a esta situación de operarse una y otra vez porque nunca están satisfechas. ¿Pero qué imagen le devuelve el espejo? De distorsión absoluta, o sea la imagen que devuelve es de falta de aprobación, de que no están contentas con lo que ven, su percepción es muy distorsionada respecto a lo que realmente son y se siguen ni siquiera con la cirugía, logran el reconocimiento de decir, bueno, ahora me veo bien, o sea siempre hay algo por arreglar, porque la disconformidad es interna, ¿no es cierto? Te aporto una anécdota que me parece interesante, porque Raquel fue divina, como decía Luis, un ícono de belleza y Sharon Stone, por ejemplo, contaba en la revista Rolling Stones que cuando ella empezó a verse arrugada y ver arrugas, dice que se encerró dos días en un baño con espejos que aumentaban y tomaba vino nada más y gritaba y lloraba los gritos por lo que estaba pasando. Bueno, parte de la enfermedad, el aislamiento... Pero son mujeres iconicales, ¿no? Exacto, y que han vivido siempre de una imagen, ¿no? Acá lo preocupante es que hay chicas que tratan de tener una belleza hegemónica, que nos da un filtro de Instagram y que van al cirujano y le piden la nariz, la boca, el ácido hialurónico... Copiar imagos, ¿no? De gente que realmente es idealizada por ellas y querer tener la cara de tal actriz. Ahora, ¿cuánto influyen las redes sociales en todo esto, Sandra? Muchísimo, muchísimo. De hecho, los porcentajes de incremento en la adolescencia de cirugías, hoy en día, chicas jovencitas se ponen botox, se ponen... ¿El baby botox? O sea, ¿qué era? El regalo de los 15. Claro, regalo de los 15. Para los 15, las lolas. Las lolas. Guantanara, a los 15 le regalaron las lolas. Eso sí habría que ponerle límite. Es que no hay una ley que prohíba las cirugías y es más, los profesionales, los médicos, tendrían que tener un psicólogo que evalúe si realmente esa persona... Hacer psicoprofilaxis. Sí. ¿Y eso no se hace? Pero, perdón. No se hace. Los cirujanos no tienen, obviamente, es un tema económico, pero bueno. Pero ahí no tenemos que hacer cargo todos los que somos padres, porque para que un menor o una menor se haga una cirugía estética, tenemos que firmar nosotros. Hasta los 16, ¿eh? A partir de los 16, tienen la libertad de elegir ellos. Y un papá o una mamá que le regala las lolas a una nena para los 15, o a un chico, los pectorales, eso no es una locura. Me parece una monstruosidad porque no terminó de desarrollarse, con lo cual no sabés si esa chiquita el día de mañana iba a tener lolas. Entonces, ahí nos tenemos que hacer cargo nosotros también. Algo más preocupante, además, Faba, porque vos decís, hay adolescentes que dependen económicamente de los papás. Hay cada vez más adolescentes que ya no dependen económicamente porque a través de las redes sociales generan ingresos en dólares y además esa plata la utilizan para parecerse más a lo que ellos aspiran y vender más en redes. Es un perro que se muere de la cola. Pero además también hay una irresponsabilidad profesional, porque en realidad el médico tendría que evaluar si esa persona, cómo sigue su vida después, ¿no? Con esta transformación, porque además el cambio en la cara y todas estas modificaciones repercute mucho psicológicamente. No siempre termina como vos pensabas, la cirugía no siempre termina como eso. No siempre termina el filtro, porque Mayno, justamente cuando hablábamos de las redes sociales dice, yo conozco un filtro, ¿qué es el filtro? ¿Cuál es el de Instagram? Es el filtro de moda ahora, el famoso filtro de TikTok, que se llama Bold Glamour. Y que, por ejemplo, yo por ejemplo ahora, ¿ustedes ven mi cara en la pantalla? Divina. Bueno, ponéle. Pero mírenme ahora en... ¡Ah! Acá. ¡Ah! Miren eso. O sea, es como haber sufrido una transformación, una cirugía. A mí no me gusta particularmente, pero si ustedes me dejan, si puedo yo pararme para hacerse lo a todos los integrantes, para que puedan ver más o menos. Ah. A ver, te vas a pasar por acá. Si se puede, no, ni que se pare, dice... Sí, bueno, ya está, parate. Ah, estás hermoso. Mirá, mirá. Claro, es como que te hace un refresh. Me veo igual de feo, te digo. Igual de feo. Ese filtro no funciona bien, te estoy diciendo. Y esto además crea una ilusión. Y lo está como más... Te hace como más... Todos ven que todos se quieren ver con el filtro. Te hace pequeños cambios y supuestamente te mejora la fisionomía de la cara. Claro. Te plancha la cara. Bueno, claro. Y esto es lo que provoca también son... Esto sería la previa, eso sería la previa a ir a un cirujano. O sea, vos te ves en el filtro, vos vas al cirujano. A ver, Andrea, cómo queda. ¿Ves la reacción de todos? Decimos todos, sopa, que bella. Claro, me va. ¿No? Mirá. Mirá, se está riente. Ya le gustó, eh. Me lo quiere. Ya me lo anoté. Es hipnótico. Pará. ¿Hace milagro? Pará, porque me la voy a pegar en la frente, la imagen. A ver, Luisito. A ver. Ah, es un bebé. Es un bebé. Es el bebé. No, no me gusta la formación del bebé. No, 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 es poliño. No, es polémico. Es un refresh. Es polémico. Tiene un aire a Alessandro, eh. ¿A quién es Alessandro? Al doctor. A Mauricio. A Mauricio. No, 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 no. A Mauricio. Es el Ventura de 15 años. Ay, no sé. Tiene como un aire, mirá. ¿Quién? Gabriel Kanzi, ¿quién es? Sí. Pero, ojalá, pues, es solo uno de los dos, ¿no? El Luis está buenísimo. A ver, Epa, Epa. A ver, ¿a quién se parece Luisito? El facha. No. A ver, a ver, es que me ha entrevistado a Luis. Qué trompita metiste, ¿eh? Luisito, vos te hacés cosas en la cara igual o no. Yo me hice dos. ¿A cuáles? Igual la oreja no se te explica, ¿eh? Me la hizo el doctor Daniel. Félix. Félix. Doctor Bioti. Que es mi amigo. Y Mulberger, que me hizo... Complejo, no. El cuello. Polémicos. Ah, la papada. Ah, mirá. Me puso hilo. Hilos tensores. Y quedaste conforme con la imagen que te devuelve el espejo. A ver, con Félix, fue una cosa consensuada. Quiere volver. Y me sacó sobre todo el tema de ojeras, porque yo vengo de la gráfica, entonces tenía mucho ojera. Al hacer televisión, me dijo, yo te resuelvo la ojera. Y después, Mulberger, me dijo que era una práctica, que me iba a mejorar. Nunca supe que iba a ser... El aborto molecular, ¿te acordás que hacían? Claro. Y bueno, me lo hice y me quedó, no sé si bien o mal. El cuello lo sigo teniendo. Ahora, por ejemplo, esos labios así, ¿te gustaría tener? Esos labios carnosos. No sé, pero ¿qué harían los labios? O si era un poco. Y el tanto de la ver atrás, ¿te digo? No. No. Hicimos un viaje en el tiempo. Bueno, a mí no está más el Luis de ahora. A ver, Luis. Le digo, me veo cada vez más cerca, Paquito llaman a Andreu, mirá. Es que hay veces que por ahí uno piensa, ¿no? A ver, si se lo hace una chica de 15 años, realmente estamos hablando de situaciones límites, ¿no? Donde el profesional tiene que evaluar si esa chica de 15 años tiene que tener una cirugía como la que pide. Porque además después empiezan otros trastornos, ¿no? La frustración, la depresión. Igual te quiero ver a tu hija llorando todos los días porque no le gusta, por ejemplo, la nariz, yo no sé. Es difícil. Sí, es difícil. Y le hacen bullying, no sé, no es el caso mío, claramente. Porque digo, tenés un adolescente llorando por algo y tu hijo lo querés reparar. Bueno, ahora las adolescentes se pasan el teléfono de los cirujanos y se ponen rellenos, es muy común esto.